Ahora estamos en Cascaes, esto es, el pueblo es un pueblo veraneo, todo esto aquí tiene la playa, es una playa que hay muchos barquitos de marineros, hay muchos barquitos aquí, lanchas y eso, ahí están trabajando, eso todo es Cascaes, y cuando llegamos a ese edificio que está aquí, eso ya es, ¿cómo se llama? Este otro pueblo, se llama Estoril, es donde está el casino, o sea que son dos pueblos que prácticamente están unidos, el anual, el anuario dice que son 4 kilómetros de diferencia, pero yo prácticamente lo no he notado, se ve todo ahí, todo, ahí hay un barquito, un velero, avanceándose, eso está en aguas internacionales, de Estoril y de Cascaes, y después girando ya, bueno, aquí todo está ya al Atlántico, y aquí hay un castillo, que esto es militar, no lo dejan visitarlo, debe ser que tienen miedo que vayamos los españoles a quitárselo, entonces, lo tienen aquí, ¿ves? Todo eso, esto son casas, todo, sé que he rodeado todo para que veáis dónde está, o sea que esto es Cascaes, y por cierto, Mario, que la cinta se me había terminado, tuve que ir a comprar otra, es una macheta impresionante, y tuve que ir a comprar otra que nos costó un ojo en la cara. Bueno, este es el faro do Cabo da Roca, que según dicen los portugueses, es el punto más occidental, el punto más occidental de Europa, según dicen ellos, es que no es Finisterre realmente lo que yo creía que era, bueno, pues tienen unos edificios importantes ahí, no sé para qué tiene tanto edificio, pero bueno, los portugueses son la monda, hacen las cosas a lo grande, hacían los que tenían cuando tenían las colonias, y esto, esto ya es el Atlántico, ahí es el Atlántico, hay un Cristo, hay un Cristo ahí, dominando el promontorio, que ahora vamos a ir a verlo, y por este lado todo, pues son montañas, son montañas, montañas y más montañas. Pero parece más impresionante que Finisterre, ¿no? Sí, más alto. Más alto. Sí. Este da es más occidental, pero más alto, si lo he trocado, pero ahí me voy a dar una nota. No hablo nada, no quise hablar para que yo eréis el ruido de las olas, el movimiento de las olas, el ruido que hacen, ¿no? Y todo eso que está ahí inmenso es el mar. Y esta que está aquí sentada. Que si fuera de vino, y... Y esta que está aquí sentada es la sirena, la sirena varada, la sirena varada, que me tiene todo el día barrato, barrato, barrato. El promontorio, el faro de nuevo. Bueno, ya está bastante visto. Después tengo que comprar otro disco de esos que Mario no compra. Bueno, ahora estamos en Sintra, que es una ciudad de veraneo famosa. Este es el palacio real de Sintra, donde los reyes se refofilaban. Tiene un estilo gótico, como dos partes, monolino, y tiene una reminiscencia árabe también, ¿no? Vamos, vamos primero, es allí en frente. Primero esto. Ahí tenéis el clásico, el clásico gallo portugués. Tres de verdad. A mí te mueves, tú, parece que estás vivo. Júlmete. Camina. Sí. Voy, voy. Sí, ya, ya. Es uno de los palacios de este pueblo. De la dictocracia. De la dictocracia. De los colonos. Que tenían tierras por ahí afuera. En Mozambique y todo lo de ahí. Aquí estamos viendo uno de los muchos palacios que tienen. Yo no sé si estarán ocupados o no, pero vamos, son verdaderas joyas, ¿no? Es un pueblo pintoresco. Las calles son muy estrechas, empedradas todas. Están muy bien. El castillo de los Mouros, de Mouros, está a 400 metros de altitud, data de los siglos VII y VIII. Se ve que aquí se puede visitar, se puede visitar en carro. Más palacios. Este estudio debe estar abandonado, pero mira el cacho palacio. Están caminando por un túnel que tiene el Palacio Real de Estoril. A Lisboa, ya directamente. Este es el Palacio de la Pena. También en Sintra, ¿no? A ver si puedes captar aquello del balcón, que es lo que se ve. Por dentro es todo con piedra y tal. Podríamos entrar, pero es tarde y además yo estoy cansado. Pues vale, vamos. Estás cansado, vamos. ¿Qué cansa es estar así, Arturo? Seguimos viendo el castillo, el Palacio de las Penas. Es un capricho de... de gente rica. A ver, me pongo yo, por favor. Menos para salir. Toma, pon tu chaqueta ahí dentro. Pon la chaqueta ahí dentro. au un altar. Si te ha preso yo, Es un malolico... Es un malolico... no, 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 no... expensive, серьез. En WITH물 para salir juntos, Estamos en el santuario de Fátima y acabáis de escuchar las campanas tocando la hora que es, que son exactamente las 5 de la tarde. Acabamos de llegar a Fátima y lo primero que estamos haciendo es estar rezándole un poco a esta virgencita. La casita es la cueva donde estaba la cova de Iria y aquí está la gente, la gente rezándole, haciendo los retos. Esto está así como si fuera una, tiene un techo así protegiéndolo de la lluvia. Para que cuando viene la gente y llueve que estén protegidos. Esto es de Inés y el de Fátima allá por adentro. Acaban de decir misa, no tiene nada de ver con otro mundo esto. Cambio el corto porque no tiene nada de ver con otro mundo esto. Ahora estamos en Batalla, que es donde dormimos, en el hotel donde dormimos. Y vamos a visitar a las 9, que es la hora que abren, el monasterio de Batalla. Es una obra del primer gótico que se hizo en Portugal y es cuando aparecieron también las primeras ideas de construcción del estilo manuelino, que es tan famoso aquí en Portugal. Este es el que tiene aquí un gótico muy bonito, perfecto, y tiene unas capillas que le llaman imperfectas porque no las han terminado. Esa que está ahí, eh, esa que está ahí, eh, ¿ves? Esa le llaman imperfectas porque no las han tenido dinero, o yo no sé qué, eh. Son tres que se ven por aquí, por lo menos, ¿no? Pero mira qué gótico, asociado con el manuelino, que es el estilo más típico y más característico de Portugal. Hace un frío aquí que pela, ¿sabes? Es una señora portuguesa con el típico velo. Y vuestra querida madre, que está aquí observando las bellezas de, las bellezas de esto. Me tiene loco con las piedras, oye, no me deja vivir, me hace ver todas las piedras de Portugal, una por una. Observar la esbeltez de esta torre, ¿no? Es precioso, o sea, aquí han, se han recreado con las figuras y con los adornos y con las rosetas y con todo, ¿no? Mira este gótico puro en estas ventanas, ¿eh? Perfectamente bien. Esto ahí me recuerda mucho a la catedral de Burgos, de otra forma, pero vamos, en el gótico muy parecido. Esta es otra perspectiva del monasterio, ¿no? Y que está enclavado, está situado en una esplanada bastante grande, Estas son las casas que están en la plaza, como todas las plazas de Portugal empedradas, con mármol así en trocitos pequeños, ¿eh? Como veréis, ¿no? Como os vuelvo a repetir, para que observéis y aprendáis lo que es la vida. Esto da mano de obra y produce bienestar a la gente humilde del pueblo, como yo. Está más bonita. Puerta bonita y el remate de arriba, ¿eh? El remate de todo, ¿sabes? Que viviera más enorme de ahí. Unas proporciones estupendas. Don Joao I. Sí, aquí está enterrado don Joao I, que fue un rey de Portugal. Que fue... Que mandó edificarlo en la inauguración de la batalla, una batalla que hubo aquí que le ganó... Sí, la batalla del Jubarrota, que le ganó a los reyes castellanos, que no se dice... Se llama también esto de la batalla, no sé, de la batalla, Santa María de la batalla. Santa María de la batalla. En honor de la Virgen, de la Victoria. Santa María de la batalla. Se veis que aquí todos basaban la religión de la Victoria, o sea. Y esta es la estatua al condestable Nino Álvarez Pereira, que está ahí con la espada todo amenazador. Estos portugueses dicen que consiguieron la independencia a base de que era... Por cada portulado portugués había tres castellanos. Y están todos orgullosos. Había que ver si eso es cierto y quién los contó, porque yo, de luego, no los conté. Aquí sigue la esplanada, ¿eh? Sigue la esplanada. Ahí Esperanza va haciendo su viaje de inspección. ¿Eh? Y sigue el monasterio, que veis que tiene unas proporciones impresionantes. Es más grande el monasterio que todo el pueblo. Pero eso, sin exageración ninguna, ¿eh? Bueno, vais a ir hartos de ver gótico, ¿no? Aquí tenéis. No sé si estaba saliendo o no, pero por si acaso repito la escena. Ahí va Esperanza. ¿Eh? Vigilando, haciendo la inspección de todo. Y me está llamando, ¿no es? Imperiosamente. Y estoy a sus órdenes continuamente, ¿no? ¿Eh? Y decía, no sé si antes se tomó, que estaréis hartos de ver gótico, ¿no? Porque vaya. Aquí, para, esta es la entrada principal del monasterio. Como veréis, aquí están seis y seis que deben de ser los doce apóstoles, ¿no? Con pedros y con las llaves, que es que tiene un diablo, ¿no? ¿Ves? Está con una cadena, atado con una cadena, el tercero de la izquierda. ¿Ves? Tú vas. Bueno, está francamente interesante, ¿no? Un remate, arriba, ¿no? Un lujo de figuras, ¿no? Un momento en que se abre la, en que se abre la cosa, ¿eh? Para poder entrar. Estamos dentro del monasterio de batalla, y esta es la tumba del rey Juan I, que fue el que mandó construir este monasterio, para que se enterraran ellos toda la familia de él, que eran de un sitio que se llama Abis. Así que, fíjate qué sitio más bonito de religión, ¿no? ¿Quién se merece el lugar de la tumba? Porque lo merece, ¿eh? Está muy bonito. O sea, Portugal, en monasterio de monasterio de Castillo, no tiene nada que envidiarle a España e incluso a Francia, ¿no? Mira que envidiaras tiene allí. No sé si se captará el color o no, pero hay muy poca luz. Pero bueno. Bueno, vamos a saludar al San Joao, al nuevo rey Joao I. Ahí está, ahí lo tenéis, ¿eh? Con bigote y todo. Estas son las tumbas, y estas son las tumbas de toda la familia del rey, ¿no? Aquella que está allí, no, que ya es Esperanza, que es la reina mía, ¿eh? Es la que está de reina conmigo. No, pero este viaje que hacemos es que la directora artística es Esperanza, ¿eh? Que es la que me lleva a todos los sitios buenos, a ver todas las piedras y todo. Más túmulos. Y esta es la nave principal del monasterio. Este monasterio en el año 1755-56 sufrió los efectos de un terremoto terrible que hubo en Portugal, que asombrado medio Portugal, entonces tuvieron que reconstruir una buena parte de este monasterio, ¿no? Pero tiene unas dimensiones de altura asombrosas. Es asombroso la altura que tiene. Yo, no sé para qué lo hacían tan grande esto, ¿no? Mira, mira, qué alturas más terribles. Lo que si dijéramos es que a los lados de la columna se hubiera algún piso para pasar o alguna cosa así, pero nada, no hay nada alrededor, simplemente vidrieras larguísimas, con unas columnas terribles, ¿eh? Es el estilo que le gustaba la grandosidad para hacer al grande, ¿no? Pero aquí cantar un coro, ¿eh? Sería un sonido terrible. Bueno, un sumero pasaje por el claustro del monasterio de Batalda, de Santa María de Batalda, porque ya estamos de claustros hasta la... A ver, pero es precioso. A ver, no es tan bonito como el de los Jerónimos, pero sí es precioso. Bueno, esta es la tumba del soldado desconocido. Y como veis está viniendo el honor de ser una pareja de soldados, ¿no? Esto es conmemorando la batalla en donde los portugueses lograron la independencia de los castellanos. Es una dependencia enorme, ¿no? No tiene más que esto, ¿no? Ahí tienes a tu madre, vuestra madre allí, respetuosamente. No queríais claustro, pues ahí tenéis claustro. Vale, venga, pásase, una cita, que te tomo un poco, dígata. Que eres tú más guapa que las... eres más guapa que las catedrales. No, 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 no. Eh. Ah, tiene unos... Muy bonito esto, la verdad es que es muy bonito. Hoy en el hotel nos pusimos bomba, comimos de todo. El claustro real, ¿no? 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 Santa Isabel de Portugal. Sí, muy conocida. Bueno, pues ya está. ¡Halo! 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 ¡Halo!